Hola amigos de youtube, hola bebés ¿Cómo están el día de hoy? En esta oportunidad les traigo un video probando dulces japoneses con... ¿La hermana? Con mi hermana, con... La hermana Bueno, estos dulces... Mira la caja, es preciosa ¿Suena? Suena, suena llena Obviamente vamos a estar aprobándola Aprobándola Frente de ustedes para que vean si es que son ricos Si es que son malos Que saben Ustedes se estarán preguntando ¿Cómo se llama la página? Porque yo sé que todo está muy rico Y ustedes también lo quieren probar Son sencillos pasos La página se llama Tokyo Tread Lo que tienen que hacer es Va a haber un link Ustedes van a la cajita de información Ahora mismo Aprieten ese link Y se suscriben a Tokyo Tread Lo segundo es Tienen que escoger su plan Puede ser premium o regular Pero yo les recomiendo el premium Porque tiene 17 snacks Más comida Ahí se los van a mandar Tokyo Tread escoge los dulces Bien cuidadosamente Y asumo que van a estar súper ricos Sobre todo a la gente que le gusta comer Yo sé que a ti te gusta comer Y nada El envío es gratis Y eso Así que Veamos que nos trae la cajita Tijeras Ah sí Antes, antes, antes también La caja Uy, hay velocitas La caja en pesos chilenos Como para que se hagan una idea Cuesta 25 mil pesos En dólares 35 dólares Pero vienen hartos O sea, 17 snacks Y cabe destacar que esto es mensual Cada mes te llegaría una cajita Cada mes tiene diferentes dulces Así que nunca te va a tocar lo mismo Así vas a poder probar una cantidad variada Así que nunca te vas a aburrir Pero vamos a abrir esto y lo... Qué lindo La leyra ya lo está valorando Y la leyra ya sabe que esto está rico Dale, ¿por dónde lo veremos? ¿Por aquí? ¿Por aquí no? Sí, yo creo Sí, 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 sí ¿Qué dice? Vox Premium Vox Premium Esta es la que ustedes Pudieran tener en sus manitos Ahí Dice From Japan with love O sea, de Japón con amor ¿Cómo? Ah, está al revés creo Creo que es así Es así ¿Verdad? Ahí se Y yo como Todo al revés Oh gosh Miren qué lindo Uy Ah, miren todo en inglés O sea, ustedes aprenden inglés con esta caja Miren esto Hashtag Hashtag Tokyotreat Por favor Toda la gente que ahora mismo Ahora mismo Ponle pausa Ahora mismo Voy a comentar acá abajito Hashtag Tokyotreat Y nosotras vamos a estar dándole like Corazón Ahí, 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 obviamente todo Respondiendo, respondiendo Bueno La emoción Ya Miren esto, que lindo Life's a bitch Volumen 43 de julio del 2019 Miren Ya, entonces esta es la cajita de julio Huele Huele como a Album Huele como a Miren y tú en inglés, que esto te hace aprender inglés Yo Me encanta Entonces trae como Ay mira que lindo Esas son todas las cosas que trae Ya Entonces vamos a Osea Lo que salga acá vamos a buscar acá Me style, si amor Con que quieres partir Y vamos a estar Clasificando Los dulcecitos que traigan De 1 al 7 ¿De 1 al 7 qué? Guaguitas Guaguitas Como que es Guaguitas Ya Voy a llorar Mint candy ¿Candy? ¿Candy? Estos se ven como bonitas de helado Mint lovers Dice para los amantes de la menta Estos se ven como bonitas de helado Estos se ven como bonitas de helado Chocolate mint candy Vamos a olerlo hasta la prueba la verdad Osea la prueba la verdad La prueba la verdad Huele raro No huele a nada No huele a nada Hasta el momento Huele a ustedes primero Espérense Ah ¿Por qué? Puchaos No me veis que venía cerrado por favor Venía cerrado Miren Son dulcecitos Toma Con razón Y yo Huele muy extravagante Tú pensaste que yo Ah Miren Entonces esto lo podemos abrir Cachen que esta bolsa grande Tiene estos cositos para compartir con todos los amigos Con toda la familia Para que cachen En un dulce llamo Imagínense ustedes Tienen snacks Llevan a su colegio y van a ser los mejores Los jabones Los jabones Llevamos Chocolate Chocolate mint Cabeza que a mi no me gusta mucho la menta Pero... ¿A ti te gusta? Si a mi me encanta la menta Los alcalde La gente chilena Si pero como para comer se me gusta Si Ah buena Es como un... Ah Es un dulce Es un candy bowl Decía candy Ya yo me lo voy a meter Ya vuelve Ya Uno Dos Es un dulce ¿Era ya sentió el olor? A ti A le aira Vecientemente de algo. Yo lo puedo masticar, es que está muy rico, y se siente el chocolate. ¡Miren! La estoy amiendo porque siente el sabor rico. Vamos a masticarlo a ver qué sale. ¿Lo masticaste? ¿Qué dices tú? ¿Te gustó? Aquí decía que había como el relleno, como que el helado. O sea, que era como ice. Yo si siente el ice. ¡Está buena! Ya, del 1 de 7 guaguitas, ¿cuánto le pones? Bebes. Del 1 de 7 bebes, ¿cuánto le pones? Un 5. Un 5 porque igual se parece a una vaca de chile. Se parece a uno que es como menta y adentro trae chocolate. Pero este chocolate es como más rico. Como que uno no se cansaría de comer más. Aunque el chocolate que trae el chileno es como chocolate barato. Este no, este es caro. Este es caro. Este deja un sabor rico en la garganta. Que yo como que siento el sabor así. Como que... Siento, siento. Está muy bueno. Está bueno. Ahí vamos a dejar la puntuación. ¿Y tú cuánto le pones 5 también? Sí, 5. 5. Yo voy a guardar esto, lo voy a plastificar. Vamos, con el siguiente ya. Y yo lo reviso. Yo soy fan, fan, fan de KitKat. Es mi chocolate favorito. Y vengo ahora a ver esto. KitKat. KitKat. Dice Peach Mint KitKat. ¿Es el mes de la menta? Creo que es el mes de la menta. Dice, this month KitKat are a super exciting and unique flavor. Flavor sabor. Oh, hicieron un nuevo sabor. Y justo nosotros lo estamos probando para ustedes también. Para que ustedes callen. Delicious. Una deliciosa sweet peach flower. No entiendo mucho, pero... Se ve que es de menta y está rico. Miren, como que... Yo no me cago el otro. Esto como que... Como que te da como una buena vibra el color. Como que... Ay, cachen que tiene como... Es blanquito, pero a la vez trae menta. O sea, obviamente, pero se ve menta ahí. ¿Será el chocolate blanco o algo así? Miren, de nuevo trae los cositos. Ah, bueno, pero mejor pues así... Sí, pues así no... Cachen. No sean viejas. No sé, ustedes los pueden guardar para que después venga el tío que viene del sur y los pueda probar también. El tío que viene del sur. Teach Mint. Teach es como durazno. Entonces es como menta y durazno. Sí, porque ahí sale... Miren. Sale como un durazno, pero es como rosado. Ya, a ver. ¡Mmm! ¡Huele a durazno! Muy brillo. Huele mucho a durazno. Y tiene como un sabor... O sea, sabor. Un sabor. Un sabor. Ya. Ya. Mmm. Mmm. Wow, es muy diferente. Ven ahí, está como verdecito. Oye, pero está muy rico. Sí. Porque la menta no está fuerte y como que el chocolate lo... Como que le es sweet. Así como suave. Vayan a saber que como la porción igual es como chiquitita y vienen harto. Como que si uno se come uno, está perfecto. y sobran más, muchos ahí hoy está bien bueno yo a este le voy a dar 6 guaguitas 6 guaguitas bebés 6 bebés 6? está muy bueno chocolate blanco con durazno y menta que me iba a pensar en la combinación vamos, acá miren son ya, escoge tu otro entonces vamos a poner este doritos yo soy fan wow, crema y cebolla bueno, acá yo soy fan de los doritos de estos de queso pero es que yo los amo si es que tú eres como yo nunca había escuchado de doritos de cebolla bueno, resulta que acá venden papas de crema de cebolla pero doritos se harán igual o algo así se ve muy lindo entonces se puede añajar pero no importa porque uno se los comenta miren, sintió el olor mira, alegra muéstrate o te da la pera te da la pera que cachen como horrible cerdita se siente un olor rico y venía el tiro ya, tomo ya, tomo me estás bajada hace así pero, wow pero alegra cálmate, hija apenta she's crazy huele bien o sea huele raro cheers se me hacen como el sabor de dorito pizza no sé por qué saben qué me dolía el útero pero con esto se pasa el dolor de útero contra útero contra útero hoy está muy bueno porque no es igual a las papas fritas de cebolla porque obviamente es dorito o sea, el dorito como que tiene otra textura tiene como que ya un sabor propio y es como loco tiene mucho sabor uno le hace como como que lo succiona esa de todo el saborcito rico voy a dejarlo ahí porque no me lo puedo comer todo y está muy rico le pongo 6,5 porque a mí me pongo 6,5 sí porque me quedo más con esto es que con lo ay, no sé yo le pongo un 6 6? sí también 6 porque yo le pongo ahí como el saborcito a los de vamos a ver la que escoge tú wow pero no oh y aquí empezaron las cosas como un poco raros para nosotros pero nos sabemos pero me encanta que vengan con el librito porque así uno puede saber lo que es puede leer todo lo que está comiendo como se llama porque aquí uno uno sabe o sea, por lo menos yo no sé le dejo ya Sophie ¿qué es esto? esto se llama tonkatsu sauce umai espero que sea la su este mes se inspiró en algo delicioso dice delicious tonkatsu pero yo no sé sauce es una salsa sauce es salsa así que mira esto se parece como de chinchén y ese es como el Doraemon sí ya pero se ve que está que está bueno así que nada y eso también igual es bacán porque creo que está inspirado como en una salsa o algo así es una barrita ¿es una barrita o no? sí, es una barrita alegrita miren esto ya la abrimos todo para qué dale todo sino para qué es como un soufflé gigante un soufflé dime que no es picante quiero ver tu cara en mi dios es picante es picante un poco se se hace en la boca y deja un sabor picante pero picante así como súper súper tolerable obviamente es como rico pero el sabor no me gustó mucho para ser sincera es que es muy raro bueno nunca había sentido ese sabor así me encima es como súper raro pero esta está cool probar cosas nuevas sabores nuevos porque ya siempre es lo mismo esa es la idea de la bolsa o sea caja japonesa como conoce impresión y me diga wow we we what y ahí me encima que ni siquiera sabemos de qué es la salsa entonces normal esa era de algo que y es súper curioso estar probando sí pues cosas que para otras personas debe ser súper normal este tipo como un súper H aquí en chile perfecto ya te toca creo que el Doraemon es como un famoso allá o sea yo le digo Doraemon pero creo que este monito es como muy famoso o son de todos de la misma como marca porque todos tienen como este mismo lo dice algo de azúcar así que asumo que van a ser dulces aunque a mí se me hacen como salados son como los son como los twist sí pero aquí dice que son dulces así que es interesante creo que estos no se pueden abrir así y piensan que estos son como súper duritos acá los de chiles son como todos así pero igual son rico a los dulces de chiles la emoción cabros la emoción traigan tijeras y corten todo con tijeras nomás cuando ustedes pidan la caja miren son como mucho más grandes pero huélelo huélelo es que huele a algo que yo conozco pero no sé qué esperate como cabrito no sí como cabrito de caramelo de caramelo o de maquilla un 7 7 bebés me está ilustrando te lo juro te gustó tanto es que tiene como un sabor agridulce como entre dulce y saldado yo le doy 6 está muy bueno pero quiero reservar mis 7 y mis 6,5 para los bolitos pero está bien buena voy a sacar el último la textura mira que chico la textura y el olor me encantó chiquillos por favor ven estoy cambiando ustedes también algo para que no les dé hambre o si no después pidan la caja al tiro para que no les dé hambre están muy buenas las cosas están muy buenas o sea si es que llegan a pedir una caja o algo así me mandan una foto a instagram yo los voy a seguir los voy a estar subiendo me gustaría también que me dijeran así como oh Sophie si tenéis razón ese era como raro o no Sophie si ya lo conocía cosas así por favor por favor si ahora escogí a ver así como de entrada se me imagina que es como cereza con melón si es cereza con melón melón cream 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 esto es súper popular en japon y los niños y los adultos lo disfrutan que no se vayan volando ok no bastante sencillo un saludo oh 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 chup oh my gosh es mi video tiene gas realmente es muy rico porque como el melón es una fruta por lo menos yo no o sea bueno la fanta es de naranja pero la fanta no sabe como a naranja 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 esto sabe melón 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 pero está como las burbujitas como que a mí no me gusta la bebida odio la bebida pero esto está muerto cuánto le das 6,7 pero oye no se vale quiero reservar los 7 hasta el final y después le sumo la 6,7 me dejamos tener que cortarlo un 6 porque nada supera los twistos ya escoge uno esto se ve que es de durazno se me hace como unas durazno son como unas gomitas si que uno las revienta y adentro traen son chicles parece o no huele mucho a durazno así que huele no te lo voy a tragar o no de chicle salió como un sabor muy rico es muy dulce y es ácido es chicle es chicle esta es muy buena y el sabor adorado le pongo un 6,5 también porque pero deja un 7,5 pero a este este le pondré a mi 7 pero aún no en serio no es como un 5 porque está suavecito está un pelín ácido pero ese ácido que no te no te molesta es como un ácido así como me dejó un gusto super rico y no es como durazno así como durazno no es como durazno me entiendo y escoge uno que es eso es como ay no sé parece que es un ay ya pues pero tú muéstralo o eso es como es como no sé si es una burguesa o es como un panqueque de hecho no te ha pensado lo mismo dice este snack está inspirado en el pescado pescado ah no dish dish no fish ¿qué es dish? plato ah un plato japonés okonomiyaki este dulce se llama Texas Corn Okonomiyaki dice que los ingredientes son huevo carne queso y otras cosas más o sea que pareció una burguesa pero no es un plato sí es como un plato japonés ok claro son muy mini los amo miren mucho a carne son muy mini es igual te parece mucho al otro pero siento que este es más rico porque este es como más ¿a cuál otro? si un poquito ¿al caliente? no a la barrita grande que no está muy grande sí no estoy más atrevería a decir que pero este no pica le pongo un 4,5 son todos estos pero nosotros los vamos a comer en la marijón miren y creo que se ponen como en los dedos sal son un poco fritas saladas pero el amarillo pero el amarillo no tiene un sabor diferente ah bueno entonces los palillos ponen diferentes colores como para que se vea más cool más cool sí porque todos dicen lo mismo dicen toqueado pero vamos a intentar ponerlo en el dedo como acá sale son demasiado mini no te caben el dedo pero es que ahí son todos muy flaquitos son muy en la uña ¿por qué? saben como a las pavas fritas te quieren como en tu boca pero minis y por eso fruta mucho le pongo un 7 ¿en serio? yo está muy bueno esto o sea como me lo dice mi hermana son como las papas del tarro pero son más ricas y son más chiquititas entonces como que uno no como que no no siempre las otras papas cuando uno ya se termina una papa como que ya se siente mal pero esto no porque es muy chiquita entonces como van quedando menos vamos a sacar lo grande mini chocolate bat esto es divertido y rico no dicen que es el chocolate que creo que es rico creo que no me va a gustar es como un piquito me dio una sorpresa porque pensé que se iba a hacer como que no de chocolate sí como típico pero esto no miren las barritas como yo tampoco soy muy fan de chocolate que no es de leche pero esta barrita no tiene tanto chocolate como que te deja el sabor de chocolate pero la textura como que me está muy rico yo le pongo 5 3 5,5 traspasa el olor a uva extrañaba los dibujitos porque acá ahora en Chile ya no se pueden poner como dibujitos en los snacks porque como traen esto de la etiqueta o sea los cositos y todo como que no cambio esto como que dan ganas de comérselo más encima ya que son gomitas 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 de uva crazy este huélelo es como como que si no se es un muchacho y miren o sea esto no es la gomita yo lo puedo tocar si me puede caer y todo trae un plastiquito para que nosotros saquemos a medida que nosotros vayamos comiendo y trae como los personajes no se si ya sean como de una serie o algo pero supuestamente hay como uno bueno uno malo están muy cool que original como ponen sus dulces los japoneses me impresiona bastante tenemos una pequeña dificultad acá técnica porque me tiene que como ya hacía tanto calor se debe como haber pegado entre Japón y Chile ustedes sabrán que es una bastante diferencia pero miren o sea pero es que si es que esta carita preciosa te está mirando y dice cómprame y cómeme y ahora es como una gomita de un cuyo que nosotros tenemos acá le doy un 4 o un 3 siento que está súper original la forma del paquete y todo quizá a los que están en Japón no se les pega pero aquí se pegó entonces un 3 y además siento que esto como trae la forma de la carita puedo después yo hacer gomitas pero o sea no gomitas con chocolate y ponerme que salga la cara muy cool si es que al agua les muestro fotos en Instagram van quedando poquitas poquitas me toca me toca ¿en serio? sí igual que ah me voy a escuchar por el otro ¿qué es esto? bueno yo te digo lo que es tranquila yo nerviosa soda soft candy soda es como una bebida pero en dulce a mí me encanta lo ácido así que por favor que sea ácido por favor que sea ácido I don't like ácido ¿te encanta lo ácido? odio lo ácido buena ¿es un dulce? ¿o es un gummy? o un dulce no, no me gusta voy a ponerlo no me gusta ¿es un chicle? ¿por qué? ¿o es un chicle? ¿me puedo sacar? ¿es un chicle? era como demasiado suave entonces según yo no I'm sorry Tokyo Treat por esto pero es tan exquisito ¿qué? ¿qué tipo de la verdad es que no o sea yo no le siento sabor al limón de acá quizá el limón de allá sea distinto aunque me dudo pero no sé qué clase de soda es pero ¿está buena? no está buena le pongo un 2 un 1 le pongo un 4,5 porque además es como algo muy nuevo yo nunca había tenido esta textura en mi boca que es como que tú pensé que un chicle pero no un chicle es como muy muy suave entonces como que te desesperai pero yo no me desesperé porque yo sí me desesperai yo pero vamos last last least el último pero no menos importante es que no es tan último porque después vamos a explicar alguna cosita pero ¿qué es eso? no pasa nada no sé cómo sabía que era peta peta no, no era peta seta entonces ¿qué es? no sé no me gusta porque saco no, no, no pero de verdad es que como que se explota un poquito pero tu lengua no más por ejemplo acá los peta setas yo me ahogo porque son como porque cae a la o sea es rico obviamente el sabor y todo pero esto se puede comer mucho más a gusto pues a eso voy y ya por último nos quedaba este que es como un helado que está listo este y ya se está comiendo pero este está como haciéndose entonces acá sale, que ya lo tengo todo acá listo, ya tú sabes mi chica, acá sale que se llama Cedar Soft Served Day Snack es como servirte, es como un DIY para servirte tu propio helado bueno y acá en la otra página sale como uno lo puede hacer y es con agua de verdad que yo amo estas cosas de verdad si es que alguien me está viendo aquí me quiere me quiere mandar esas cosas yo, de verdad que a mí me encanta, me encanta ver como lo hacen porque yo nunca en la vida he hecho uno y tampoco nunca en mi vida he comido uno y toda mi vida he querido hacerlo porque se me hace como muy genial que uno lo pueda hacer pues entonces como ahhh chiquillos no se olviden que todo esto también ustedes lo pueden disfrutar clicando en el enlace que nosotros vamos a dejar acá y luego comprando la caja premium voy a robar regalos cumpleaños de navidad bueno son tres conos así que para mi mamá despues o si no me lo como yo esta es la bolsita son tres conos que cute vamos a echar el poquito tu cara desde que estoy haciendo con mi vida mi cara de toda mi vida he querido hacer esto es así no le si huele mal pero se ve bien yo creo que lo más divertido de esto es como el procedimiento de hacer pero podemos comerlo cierto el helado fue un pequeño corte pero estamos de vuelta este es el helado así quedó igual se ve bonito y ahí sobró caleta de helado si sabe a bebida que en piña si yo creo que esto sabe más a bebida que el otro dulce que supuestamente debería saber a bebida no sé ya vamos te lo voy a comer estar en la playa o sea estar en el mall pucha me quedé sin luca te ha sido un sobrecito con agua super perfecto bueno hasta aquí el video de hoy algo que mencionar es que esta compañía Tokyo Treat tiene algo que tú el que tú estás viendo aquí puedes ganarte una caja gratis gratis lo único que tienes que hacer es que tres amigos ingresen al programa de hecho si ustedes hacen click en el link que vamos a dejar en la descripción ustedes van a automáticamente ingresar a esta página y ahí están todas las instrucciones de cómo ganarse una caja gratis pero básicamente tienen que invitar a tres amigos a que creen una cuenta en esta página y pueden tener una caja gratis caja gratis puchillo se dan cuenta todo lo que yo acabo de comer gratis bueno entonces hasta aquí el video de hoy de verdad espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo disfrutamos hacer y nada no se olviden ir a ese link corriendo 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 recuerden si es que se llegan a comprar la caja que yo sé que ustedes se la van a comprar nada me mandan fotos por instagram las redes sociales van a estar abajo y suscríbanse y suscríbanse activen la campanita de notificaciones